Bueno, ahora lo que vamos a hacer es limpiar la válvula EGR, que sería esta pieza de aquí, todo esta. Esta sería la parte eléctrica y esta la válvula EGR. Nos vamos a poner a desmontarla, que por cierto está muy bien, porque la verdad que está a la vista, y os voy explicando un poco el proceso. Bueno, lo primero que vamos a hacer es soltar este tubo y dejarlo en una zona donde no nos estorbe. Luego estos dos tornillos los vamos a sacar, que son los que sujetan el tubo de los gases de escape. Y tenemos que tener cuidado porque hay una junta entre medio que la tenemos que sujetar para que no se nos caiga. ¡Gracias! Tornillo. Y como os digo, sujetando un poco para que no se caiga. ¿Vale? Y el otro tornillo. Y ahora, sujetamos la junta. ¿Vale? Esta sería la junta. Lo dejamos aquí. Bueno, el siguiente paso va a ser el soporte que sujetaba este tubo. Lo vamos a sacar. ¿Vale? Lo vamos a sacar. Bueno, ya hemos soltado el soporte, así que ahora vamos a soltar la válvula, la EGR. Para ello, soltaremos los dos tornillos que están aquí y estos dos, que son un poco más finos. Especialmente, ya hemos soltado el soporte que están aquí y estos dos, que son un poco más finos. ¡Ah! ¡Ah! Es que no tiene la punta, macho. Bueno, ya tendríamos aquí la EGR. Como veis, está llena de porquería. Llenita, llenita. Bueno, ahora lo que voy a hacer es soltar la parte eléctrica de la parte mecánica. Ahora, diríamos, a ver, esto es lo que hace que empuje hacia allí y que abre y cierra. Como veis, hay bastante mierda. Venga, vamos a ello. Bueno, pues ya le he soltado los tornillos y mirad cómo está. Está que vamos, como para funcionar bien. A ver, no tiene más qué mierda. Está agarrotada. Se ve perfectamente. Aquí la... Está llenita, llenita de mierda. Bueno, pues vamos a limpiarlo. Yo, en este caso, he utilizado un limpiador de frenos, pero se puede también utilizar gasolina, limpiador de hornos o también existen productos específicos para limpiar la EGR. Bueno, pues más o menos ya la he limpiado. A ver, no está del todo limpia, pero puede pasar. De todas maneras, voy a tener que comprar una nueva porque la junta que va en este lado no estaba. No sé quién la habrá metido mano, pero no la volvieron a colocar. Así que me extraña y todo que no haya dado fallo. Pero bueno, pues cambiaremos la válvula, que por internet las he visto por 36 euros y me quitaré de problemas. Bueno, está la parte mecánica y esta la parte eléctrica, que también ya le he quitado el tetón este. A ver si puedo hacer. También funciona bien. Cosa que cuando tenía toda la carbonilla, está un poco atascado, yo creo. No funcionaba como ahora. Así que bueno, pues lo vamos a montar. Bueno, pues ya he terminado de colocar todo. He conectado. He apretado los tornillos. Los cuatro. Y el soporte, si os dais cuenta, no lo he podido apretar porque está un poco comido. La rosca. Así que no entran las tuercas. Tendré que pedir unos tornillos. Pero bueno, por lo demás está. Y a ver qué tal. A ver si se nota el resultado. Yo creo que sí. Bastante más limpio ha quedado. Pero bueno, lo que os he dicho antes. Seguramente tendré que pedir una nueva para cambiársela. Venga, hasta luego. Bueno, pues después de probar el coche a fondo, os tengo que decir que sí que ha mejorado. Yo lo que le noto es más viveza y una respuesta más rápida del acelerador. Al final no le cambié la válvula EGR porque había despiece y solo tuve que comprar una junta que increíblemente no estaba. Bueno, espero que os haya gustado este tutorial. Y ya sabéis, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós. Adiós.